Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 17 de julio. Salmos, capítulo 148. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Se ha alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a todo su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. Salmos, capítulo 149 Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sion por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo. Que aún en sus camas griten de júbilo. Que broten de su garganta alabanzas a Dios. Y haya en sus manos una espada de dos filos. Para que tome venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Para que sujeten a sus reyes con cadenas. A sus nobles con grilletes de hierro. Para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Salmos, capítulo 150 Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo en su poderoso firmamento. Alabenlo por sus proezas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Alabenlo con sonido de trompeta. Alabenlo con el arpa y la lira. Alabenlo con panderos y danzas. Alabenlo con cuerdas y flautas. Alabenlo con címbalos sonoros. Alabenlo con címbalos sonoros. Alabenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amor. Amor. Gracias por ver el video.